Y entre los protagonistas del día, llama la atención este titular, Google dispara las emisiones de CO2. La razón, Laura Blanco en la Bolsa de Madrid, buenos días. La razón es la inteligencia artificial, la tecnología, Luis Vicente, buenos días. Emisiones de CO2 disparadas en Google en 2003, 14,3 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono. Y ¿sabes qué? Esto es un 48% más, resumiendo un 50% más de emisiones de CO2 en Google. Que en el año 2019, más 50% en 5 años y una subida del 13% en las emisiones respecto a las que registró en el año 2022. El motivo, los centros de datos que consumen más energía y las emisiones crecen al calor del auge de la inteligencia artificial. Porque al añadir inteligencia artificial a sus productos, Google hace más difícil reducir las emisiones. El término que usa Google en un informe publicado anoche en Estados Unidos es que ahora reducir emisiones se convierte en un desafío. Causas, intensidad en la computación, la tecnología necesita más centros de datos y eso requiere más energía. Fíjate, en el evento 10 años juntos, Capital Radio, esta semana en la sede de KPMG, nos lo advertía Carmen de Pablo, CFO, responsable financiera de Cepsa. La tecnología dispara el consumo de energía. Estaremos más que doblando el consumo energético por la demanda que requieren todos los centros de datos que serán en el 2026 equivalentes a todo el consumo de Alemania en cuanto a nivel energético. 2026, todo el consumo de Alemania energético, bueno, pues eso van a consumir los centros de datos. Claro, y Google no es la primera en la lista y en advertir la necesidad energética de la inteligencia artificial en el mes de mayo. Microsoft ya advirtió que sus emisiones de CO2 habían aumentado un 30% Luis Vicente desde 2020.